El objetivo es informarles que en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres y el Día Internacional de Derechos Humanos, las organizaciones integrantes de la Red PESA de Mujeres de Ciudad Juárez y Madres de Familiares de Mujeres Desaparecidas realizarán varias actividades el próximo viernes 23 de noviembre en el Memorial del Campo Algodonero, ubicado en Paseo de la Victoria y Ejército Nacional. El primer evento inicia a las 11 de la mañana y concluye a la 1 pm, mientras que por la tarde padres y familiares de mujeres desaparecidas llevarán a cabo una vigilia. Esta será de 5 de la tarde a 11 y media de la noche. El tema se llama Ayúdanos a Abrazar a Nuestras Lópezes. El evento de la mañana dará inicio con un recorrido en el Memorial. Ahí mismo se dará a conocer el significado de ese espacio y se contará con la presencia de la creadora de la escultura del Memorial, Verónica Leito. Las mujeres usuarias del servicio hablarán de diversas violencias y se encontrarán las experiencias de resistencia y resiliencia, actividad en la cual también se participará a través de testimonios de madres y padres de jóvenes desaparecidas, quienes estarán informando su situación y su sentido. Por la tarde, padres, familiares y madres de jóvenes desaparecidas darán testimonio de cómo enfrentan su situación y el apoyo que reciben tanto de organismos como de las autoridades.